Tiene la palabra Emiliano García Pájez, presidente de Castilla-La Mancha. Queridos compañeros, compañeras, presidenta, enhorabuena a Teresa. La verdad es que según venía, venía muy indignado. Bueno, porque una de las cosas que más me ha molestado en estos últimos días es ver como ante una manifestación que es enormemente difícil, ante una manifestación personal de dolor, si lo pensáis, es lo que más nos cuesta a los seres humanos decir en público cuáles son nuestros dolores. Lo que más me ha molestado es la cantidad de gente, fundamentalmente los radicales de siempre, que hacen burla o piensan que estamos aquí como consecuencia de una estrategia o que esto es una treta más. Ese es el concepto que tienen de la política. Incluso tenemos que aguantar no solo consejos, sino burlas que rozan casi con cualquier planteamiento ético, como aguantarle a la alternativa de Illa, a la alternativa, al que quiere ser alternativa en Cataluña, decir que de casa se sale llorado. Y eso lo dice quien salió de casa y de España en un capó, de un coche. Eso lo dice alguien así. Que conste y quede claro, los que estamos aquí y los miles y miles de compañeros de toda España, desde luego los miles que están en la calle, sabemos que va en serio el compañero secretario general. Sabemos que ha hecho una manifestación de dolor, la ha compartido siendo, como es, muy difícil. Y que hoy nos toca a nosotros, seguramente no podemos darle un consejo en lo personal. Esas reflexiones son intransferibles. Y cada uno la tiene que tener y, además, es lo que más tenemos que respetar. Hasta ahí, totalmente de acuerdo. Pero hoy tenemos no solo que procesarlo, sino mandar un mensaje muy claro y muy nítido a la sociedad española. Este es un partido que cree en la honestidad. Que no lo tiene como un aditamento de la política. Este es un partido de miles y miles de personas a lo largo de su historia, que es la más centenaria de este país, de gente honrada. Y eso me lleva a una reflexión de fondo que me indignaba. Llevo muchos años, como dice Adrián, desde los 16, 17 años. Y a lo largo de tantos años he ido viendo a mucha gente que cuando salen casos en donde se ataca la honestidad del político de turno, veo mucha gente en la derecha, sobre todo en los más radicales. Y me he hecho muchas veces la misma pregunta. Digo, ¿cómo puede ser esto? Que cuando en la extrema derecha se les acusa de algo deshonesto, sacan pecho. Sacan pecho. Siempre hemos tenido en el PSOE la sensación de que nos miden por otro rasero. De que a ellos les exigen de una manera y a nosotros otra. ¿Y sabéis la conclusión a la que he llegado? Que me siento muy orgulloso de estar en un partido, no al que le exijan más, sino en el que nosotros mismos nos exigimos mucho, mucho más que nadie. Porque nos lo exigimos y por eso expresamos dolor. Valoro, valoro, valoro en la carta del secretario general, del presidente del gobierno, que se duela. Prefiero sinceramente que nuestros compañeros y nuestros dirigentes se duelan ante una acusación injusta, una acusación falsa. Se duelan a que no muestren indiferencia o saquen pecho. Esa es la actitud que más me conmueve hoy a compartir con los miles y miles de compañeros de nuestra historia y los de hoy un objetivo común. Y por eso, aunque no soy nadie para dar ningún consejo, sí le quiero transmitir al secretario general, al compañero presidente del gobierno, toda mi empatía. La empatía de miles y miles de personas que no solo sabemos que va en serio su dolor, sino que además hemos pasado por experiencias muy parecidas. Desde los compañeros en las casas del pueblo, todavía siguen hoy, y no está quitado que esta misma noche alguna tenga alguna agresión. Acusaciones a concejales, a concejalas, a todo tipo de cargos. Os quiero recordar que, por si alguien no lo recuerda, no quiero con esto establecer ninguna comparación, cada uno se queja de los suyos, pero a nosotros en Castilla-La Mancha nos tocó cuatro años cospedal. Sí, la socia de Villarejo, la socia de Villarejo. Y todo el mundo sabe. Y yo esa pregunta que se hace, Pedro, me la he hecho, bueno, en esa época casi una vez por semana. Salíamos a una querella por semana. Y nos hemos hecho esa pregunta. Por tanto, me cuesta poco empatizar con alguien que se la hace, y prefiero que se la haga. Si lo peor sería que le diera lo mismo. Y a esa pregunta, ya digo, no es extrapolable, cada uno puede reaccionar como quiera, y eso hay que respetarlo. Pero a esa pregunta siempre he reaccionado con la determinación de no dejar una sola calumnia, una sola insidia, una sola mentira sin contestar. Y hay que contestarlas. Y para contestar todas las calumnias y esta campaña, vais a contar la dirección, y por supuesto, Pedro, con todo nuestro apoyo, con el mío particularmente. Porque no se puede consentir. Gracias. Este es un partido que mira por las personas. No digo que todos seamos buenos, ni nos vamos a engañar, no es que no cometamos errores. Llevamos ya mucho tiempo. Pero me atrevería a decir que sé cuál es el objetivo fundamental de los miles y miles de personas que han dado el paso de militar en este partido. El para qué estar en política. Y desde luego, nuestras referencias son las personas. Y desde luego, tengo claro que hoy tenemos que decirle a la gente en este país que no se puede ser mejor político a costa de ser peor persona. Que es lo que pasa hoy en muchos casos en España. Que no se puede ser mala persona y creyendo que así se hace mejor política. Contáis, compañeros, y más en este preciso momento, querida María Jesús, más en este preciso momento que es absolutamente único, que es realmente difícil. Estamos aquí sobre todo porque nuestro secretario general y empatizamos ha mostrado dolor. Si no, no estaríamos en esta situación. No es por una querella falsa, porque eso no puede tumbar a un presidente del gobierno. Es básicamente porque expresamos nuestro por qué estamos en política. Y por eso quiero que quede muy claro y que la gente lo tenga claro. A este partido no le van a quitar la moral. Y menos los que no tienen ninguna. Muchas gracias. Gracias.